21 de marzo Entra la primavera Es 21 de marzo Entra la primavera Entra alegría a la tierra Yo adoraré tanto y tanto Entra alegría a la tierra Yo adoraré tanto y tanto Llegó mi morenita Por esa tierra Luego le vuelto La primavera Llegó mi morenita Por esa tierra Luego le vuelto La primavera Y que rico está eso Que rico está eso Que rico está eso Abrozo Estoy contigo Y miro tu lindo son Cuando yo estoy contigo Y miro tus lindos ojos, panesela Primavera que en ti está floreciendo, panesela Primavera que en ti está floreciendo Llegó mi morenita por esta tierra, luego le encuentro la primavera Llegó mi morenita por esta tierra, luego le encuentro la primavera ¡Uy, uy, uy! Fleca como una rosa, fleca como un cabel Con tu rescura hermosa, eres linda mujer Fleca como una rosa, fleca como un cabel Con tu rescura hermosa, eres linda mujer ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué, mijo? Y para todos mis hechos bonitos, es como baila Fleca como una rosa, fleca como un cabel Con tu rescura hermosa, eres linda mujer Fleca como una rosa, fleca como un cabel Con tu rescura hermosa, eres linda mujer ¡Viva el cabre! ¡Guau! ¡El cabre, mijo! ¡Ese caballito con calma! ¡Jejejejejejejeje! ¡Sómate, papá! y y y y y y ¡Aquí se va a mader el tapico de Olimba! ¡Ay, por la altamera! ¡Ada de José del Carmen! ¡Aquí va! ¡Aquí va, compadre, para el escuadrón! ¡Lo mejor que le bajó con todas las rodillas del escuadrón! ¡Ay, va! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Muchas gracias! ¡Viva el record! ¡Viva el record! ¡Gracias!